Dos de las figuras dominantes de la década pasada se enfrentan este sábado en Las Vegas. Ya lo saben, son Bernard Hawkins y Roy John Juniors. Ellos celebrarán en el Mandalay Bay una de las revanchas que más tiempo aguardó antes de concretarse. Fueron largos 17 años, durante los cuales muchas cosas han ocurrido. La principal, a no dudarlo, es que sus carreras ya son historia, ya son parte del pasado. Ni Hawkins ni Jones deberían estar aún dando o recibiendo golpes. Entre los dos, suman más de 90 años de existencia. Es una barbaridad. Más de la mitad de ellos dedicados al boxeo. A los dos ya no le quedan metas que alcanzar. Tampoco tienen ya nada que demostrar. Sus carreras terminaron hace un buen rato. Y es verdad que esta batalla huele a negocio por todos lados. Pero eso no es lo más malo. Lo peor es que huele a museo. Huele a recuerdo de algo que debió ocurrir hace 10 o tal vez 15 años. Y si ustedes me piden que les dé un pronóstico, llegamos a lo peor. Lo peor de la historia. Porque además del olor a museo, la batalla entre Hawkins y Jones tiene otro condimento negativo. El enorme y absoluto favoritismo de Hawkins a sus 45 años. Confieso que sería una sorpresa ver triunfar al hombre de Pensacola. Aún más, sería hasta meritorio de su parte que aguantara de pie toda la pelea. De cualquier forma, este sábado los veré enfrentarse como si fuera la primera vez. Pero será inútil. Porque seguramente no me sentiré como si estuviera en una butaca del Rinzai. Más bien, será como un paseo de sábado al Museo de la Historia. Ese museo que sigue de puertas abiertas. Esperando que de una vez por todas, Hawkins y Jones terminen de colgar sus guantes. Para ESPN Deportes.com, les habló Bernardo Pilati.